¡Bienvenidos a Cien Latinos Tijeros! ¡Démosle la bienvenida al estandopero y ahora conductor, ¡Mau Nieto! ¡Ya pasamos! Ahora sí, bienvenidos a Cien Latinos. Yo soy Mau Nieto y de mi lado derecho, hoy tenemos un programa muy, muy especial porque tenemos dos capitanazos que les van a encantar. De hecho, si no han visto su canal de YouTube, se lo están perdiendo porque está divertidísimo de los rulés, representando a la familia Franco, ¡Diego Cárdenas! ¡Dale, Diego! ¡Amigo, qué feliz estar aquí! Es un placer tenerte acá. Ya los vi destruyendo cosas también, arreglando cosas, construyendo cosas. Haciendo slime, haciendo cosas. Tenemos una nueva aplicación. Cuéntame de eso. Tenemos un juego en línea que lo pueden encontrar en cualquier aplicación para aplicaciones, literalmente. Ok. Y se llama Los Rulés y está bastante cool. Está bastante cool. Y ahora estás en Cien Latinos. Y el día de hoy en Cien Latinos. Y representando a una familia. Gran familia. Preséntame, por favor, a la familia Franco. Son mis carnales a partir del día de hoy. Eso. Que ellos te digan de dónde son, pero tengo de este lado a Juan. Muy bien, Juan. Tengo a Pavel y también tengo a Carlos. ¿De dónde nos acompañan? En la Ciudad de México. En la Ciudad de México. ¿Y están listos? ¿Son de Coapa? De Iztapalapa. Ah, de Iztapalapa. Ahorita los abrazo, carnal. Los venimos a encontrar acá. Ahí está. Y de mi lado izquierdo, capitaneando a la familia Fortes, Jorge Ansaldo de Los Rulés también. ¿Cómo estás, amigo? Bien. Ahora más contento que estén ustedes aquí. Muchas gracias. Yo estoy muy emocionado. Yo estoy más emocionado. ¿Cómo peinas los chinos? A mí ya me tienen harto y mira cómo están. Amigo, no te los cortes. Déjalos crecer un poco de acondicionador. Y listo, es todo. La verdad es que yo no hago nada. ¿Así sale? Sí. Qué maravilla. Por favor, preséntame a los Fortes. Espérate, son tres increíbles mujeres. Estoy muy bien acompañado por la increíble Bego. ¡Bego! Seguida por la increíble Chío. Hola, Chío. Y luego la increíble Marina. Marina. Acuérdense que el día de hoy vamos a competir por 10 mil dólares si es que ganan los dos juegos. Así que, capitanes, Los Rulés, ¡a jugar! Una vez más les toca enfrentarse. Raro. Una vez más, Raro. Es raro que pase, es raro que pase. Todos los días. Todos los días hay una competencia entre ustedes. Imagínate eso. Va a estar bueno, ¿eh? Agárrense. Agárrense. ¿Están listos? Estamos listos. Le preguntamos a 100 latinos. Hay seis respuestas principales en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. ¿Qué animal o insecto podría llevar la pócima de una bruja? Jorge. ¿Un escarabajo? Puede ser, no lo sé. ¿Un escarabajo? ¿No está? Diego, tienes chance. Ahí te va. Yo entendí la pregunta. Y le pica. Y le pica. Le quitaste oportunidad. Ahí te va. ¿Qué animal o insecto podría llevar la pócima de una bruja? Una rata. Ahí está. Es más de bruja. Es más de bruja. ¿Estaba un escarabajo o estaba bien? Un escarabajo verde. Lo abres, ahí está la pócima. Exacto. ¿Estará una rata? Dice, ¿qué? Rata, así está. Nos vamos. Mira la pasada. Ahí está. Muy bien, capitán. Muy bien. Eso es lo que tiene que hacer un capitán. Juan, bienvenido a 100 latinos. ¿Qué animal o insecto podría llevar la pócima de una bruja? Una gallina. ¿Una gallina? ¿Estará una gallina? No está. Primer strike. Pavel, bienvenido. ¿A qué te dedicas, Pavel? Eh, estoy estudiando inglés en este momento. En este momento. Ahorita, o sea, ahorita en este momento no, porque estás jugando. No, sí. Pero muy bien. ¿Estás bien? Sí, todo bien. ¿Te está gustando el inglés? Sí. ¿Lo estás disfrutando? Sí. ¿Sí? Sí. No, 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 no tengo nada convencido, nada. Nada. Así de que, ay, ¿por qué estoy haciendo esto? Te repito la pregunta. Sí. ¿Qué animal o insecto podría llevar la pócima de una bruja? Un gato. Un gato. Es muy de caricatura, los gatos. Ahí está, respuesta número dos. Muy bien. Carlos, bienvenido a 100 latinos. ¿Qué animal o insecto podría llevar la pócima de una bruja? Un sapo. Un sapo, también es muy de caricatura, estará un sapo. La respuesta número uno, capitán. Nos quedan la tres, la cuatro y la seis en el tablero. Diego, te repito, ¿qué animal o insecto podría llevar la pócima de una bruja? ¿Una hormiga? Escondida, escondida, pues para que no se dé cuenta el victimario. La víctima. La víctima. La víctima. ¿Estará una hormiga por alguna extrañísima razón? Ahí está, segundo chat. Provenido a cada robo de puntos. Muy bien, Juan. ¿Qué animal o insecto podría llevar la pócima de una bruja? Una serpiente. Es buena, es buena. Podría estar en el tablero una serpiente. ¡Cancer Strike! Oportunidad de robo, familia Fortes. ¿Un cuervo? Cuervo. Araña. Tranquilo, capitán. ¿Qué animal o insecto podría llevar la pócima de una bruja? Me voy con el cuervo. ¿Te vas con el cuervo? Sí. Bueno, es el capitán, él tomó la decisión. Estará por el robo de puntos. Cuervo. Ahí estaba, ya tienen 64 puntos. La familia Fortes. Ahí está, lo robaron muy bien. Para mí fue legal, yo no sé. Ahora vamos a descubrir en el tablero la respuesta número 6 que nadie latinó. Un murciélago. Es también muy, muy de películas. La número 4. Araña. También lo habían dicho, ese era suyo, sí o sí. Ahora viene el segundo round y vienen Bego y Juan a jugar. Le preguntamos a 100 latinos. Las 5 respuestas principales ya están en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. ¿Qué te gustaría poner contra la pared de tu recámara? Juan. Una foto. Una foto. ¿A ti te gustaría poner una foto así nada más? Muy bien. ¿Estará una foto? Si esta no es la respuesta más popular, váyanle pensando, váyanle pensando. Bego. ¿Qué te gustaría poner contra la pared de tu recámara? Un cuadro. Un cuadro, claro. Estará un cuadro. Ahí está, pero nos vamos de este lado. Muy bien. Muy bien. Viene fuerte la familia Franco. Pabel. ¿Qué tal? ¿Qué te gustaría poner contra la pared de tu recámara? La cama. La cama, pues sí. Ahí está. Pues sí, dice. Estará la cama. ¿No está? ¿Primero strike? Váyanle pensando, Carlos. ¿Qué te gustaría poner contra la pared de tu recámara? ¿A la vecina? ¿Pero qué necesidad? ¿Me van a despedir, Jorge? Es mejor que quedarse callado. Sí. Estoy completamente de acuerdo contigo. ¿Estará a la vecina? Te juzgué mal, Carlos. Te juzgué mal. Sí estaba una persona, ya está englobado. Diego Capitán, ¿qué te gustaría poner contra la pared de tu recámara? Una televisión. Qué bonito. Qué decente. Para ver si en a ti nos dijeron. Ah, qué bonito. Y como ya son Smart TVs. Y luego le pasan los rules. Los rules. Ahí estará una pantalla, una televisión. Ay, por favor. Segundo strike. Prevenido para el rumbo de puntos. Qué bonita respuesta era esa, amigo. Juan. Un cristo. Sí, pues porque ahí está palapa, ¿verdad? Ahí estará. Un cristito. Tercer strike. Consejos al capitán en voz alta. Familia Fortes. Una virgen. Una virgen. Una virgen. Una cabecera. Qué difícil día. Qué difícil momento. Momento. Ok. Ok. Capitán, es momento de que tal vez tomes el timón de este barco llamado Las Fortes. Yo le voy a hacer caso a mi team y vamos con la virgen. Ok. Sí. Estará una imagen de la virgencita. ¡Pirota! Ya tienen 26 puntos. La familia Franco. Muy bien. Ahora, es curioso que todavía en el tablero quedan las dos más populares. ¿Qué más puedes poner contra la pared? No lo sé. La número dos. Un espejo. Claro. Nadie aquí es vanidoso. No son vanidosas. Nadie, de verdad. La número uno. Un reloj. Un reloj. También. Entre este que se fue por la vecina y acá nos fuimos muy eclesiásticos. No nos da. No nos da. Pero tranquilos. Que vienen puntos al doble. Y ahora sí se va a poner bueno. No se vaya. Yo regreso. Ya estamos de regreso en 100 latinos. Hoy están muy animadas las familias. Vamos a ver si sí. Puntos al doble. Chío Pavel. A jugar. ¡Echale! Chío Pavel. Hay que echarle la porra a los dos. O sea, también. Listo. Lista. Puntos al doble. Le preguntamos a 100 latinos. Hay cinco respuestas principales en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. Para no dejar rastro, ¿qué podría pagar en efectivo un hombre? Pavel. El teléfono. El teléfono. Dijiste lo que se te ocurrió. Está. Diría el capitán de eso, quedarse callado. Estará el teléfono. Te repito la pregunta, Chío. Para no dejar rastro, ¿qué podría pagar en efectivo un hombre? ¿Qué podría pagar en efectivo un hombre? El motel. Claramente, sí. Estará el motel. El motel, respuesta número uno. Muy bien. Pongamos de este lado ahora sí. Familia Fortes. Ya las queríamos escuchar. Marina, bienvenida a 100 latinos. Gracias. Puntos al doble. ¿A qué te dedicas, Marina? Estudio a pedagogía. Pedagogía. Ay, mira, futura maestra, educadora. Claro. Para no dejar rastro, Marina, ¿qué podría pagar en efectivo un hombre? Tres segundos. Ay. El... El primer strike. Váyanlas pensando desde ahorita, capitán. Ay, amigo, pues un hombre podría pagar... Para no dejar rastro, ¿qué pagas en efectivo? Este, los condones, ¿no? Imagínate en tu recibo, condones. Está bien, van a decir. Jorge es súper responsable. Pero, ¿y si estás casado? Es súper responsable con su esposa. Ah, claro. Eso sí. Pero igual no deja rastro. Ok, puede ser, estarán los condones. ¡Oh! ¡Wow! Ok. Dudaste de mí. Ok, dudé de ti. Dudé de ti. Lo acepto. Estuve mal. Bego, cállame la boca, por favor. Para no dejar rastro, ¿qué podría pagar en efectivo un hombre? La cena. La cena, claramente. Estará la cena. Segundo strike. Bienvenidos para Robo de Puntos, familia Franco. Chío. ¿Qué otra cosa? Pues piensa como en las películas. Para no dejar rastro, ¿qué podría pagar en efectivo un hombre? Las flores. Las flores. Estarán las flores. Tercer strike. Consejos al capitán en voz alta, familia Franco. ¿Un viaje? El table. Lencería. Diego. ¡Ay, qué... Los tres dieron opciones distintas. Y buenas. Y buenas. De esas que debes de esconder del recibo. De esas que debes de esconder del recibo. Ponte en los pies de alguien que tiene algo que esconder para no dejar rastro. ¿Qué podría pagar en efectivo un hombre? Un viaje. Un viaje. Un viaje. Sí, sí. No dejas rastro en la tarjeta de cuando te fuiste a Acapulco. Exacto. ¿Estará un viaje? Se acaban de llevar los puntos al doble y ya tienen 162, la familia Franco. Yeah. ¿Qué otra opción tenías, Jorge? ¿Cuáles se habían dicho? Joyas. Joyas también yo pensé. Ah, joyas. Joyas porque además es una cantidad grande, un joyas. Es una cantidad grande y después qué tal que la pareja dice, ah, caray. Esta no la tengo yo. Esta no la tengo yo. Los regalitos. Los regalitos. Ahora sí sabemos todas, ¿no? La resulta. Destapamos la número cuatro. Tengo Danz. Dudé de ti, Pabel. Dudé de ti. Te juzgué. La número tres, por favor. Joyas. Ahora resulta que vaciamos el tablero ya que se acabó. Vienen puntos al triple. Vienen Carlos y Marina a jugar. ¡Ven! ¿Todo bien? Le preguntamos a cien hombres. Las cuatro respuestas principales están en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. Qué día tan difícil en el trabajo. Parte del cuerpo que te rasurarías para pagar una apuesta. Carlos. ¿Las cejas? Un poquito agresivo de mi parte, pero estarán las cejas. ¿No está? Acuérdate que le preguntamos a hombres, Marina. Parte del cuerpo que te rasurarías para pagar una apuesta. La cabeza. Sí, sí, hay apuestas de la cabellera. Estarán la cabeza. Ahí está la número uno. Muy bien, Marina. Y dudó de ella, dudó de ella. Jorge. Se nos está complicando. Yo entiendo. Parte del cuerpo que te rasurarías para pagar una apuesta. Capital. La axila. ¿No? ¡Oh, qué dolor! No tanto, es rasurada. Ah, pues sí va, porque si no era... Porque depilada ha sido ella, amigo. Depilada, si no, cállate. Se ve que nunca lo has hecho. Sí, no, 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 mírate. No, yo tampoco, ¿eh? La axila. No está, primer strike. Ahora hazlo. Bego. Deberíamos apostar a parte del programa, que se rasuraran algo. Lo voy a dejar ahí. Lo pongo sobre la mesa. Bego. Parte del cuerpo que te rasurarías para pagar una apuesta. Le preguntamos a 100 nombres. Las piernas. Las piernas están. Las piernas. Muy bien. La número tres. Chío, quedan solamente dos respuestas en el tablero. Son puntos al triple y con esto nos iríamos por el dinero rápido. Chío, parte del cuerpo que te rasurarías para pagar una apuesta. Le preguntamos a 100 nombres. El bigote. No, no lo apostaría. Estará el bigote. Segundo strike. Prevenidos para el robo de puntos. Familia Franco. Marina, parte del cuerpo que te rasurarías para pagar una apuesta. ¿Los brazos? Tarán, ¿los brazos? Los brazos ya están. Muy bien. Capitán, en ti se recarga la victoria de las fortes. No es por meter presión, pero parte del cuerpo que te rasurarías para pagar una apuesta. ¿La ingle? ¡Guau! ¿No? Estará... O sea, yo pago apuestas significativas. Está... Bueno. ¿No? Sí, cada quien con quien apuesta. No, no vamos a juzgar. Estará la ingle. No está, tercer strike. Consejos al capitán en voz alta por el robo de puntos. ¿El pecho? Pecho. Los pezones. Bien. Son parte del pecho, ¿no? Diego, capitán, ¿por cuál nos vamos? Con esto nos iríamos por el dinero rápido. El pecho, amigo. Ya tomó las decisiones. El capitán estará... ¿El pecho? ¡No! Acaba de ganar la familia Franco con 459 puntos. Qué bueno que no apostaron. ¿Qué hacemos con la gente lampiña? ¿Qué hacen? Pues no sé. Los chinos, por ejemplo. No iban a estar ahí. No iban a estar ahí. Pero bueno, así es el juego. Van a retar. Ya no fueron por los 10 mil, pero todavía podrían ganar 5 mil ahorita. ¿Quién va a jugar dinero rápido de la familia Franco? Mi primo Pavel. ¿Y el primo Diego? Y el primo Diego. En la torre. A ver si le sale. A ver si le sale. No se vaya. Ya estamos de regreso. Vamos por 5 mil dólares. 5 mil. ¿Estás seguro de lo que va a pasar en este momento? Se va a ganar. Lo que vas a hacer. Se va a ganar. Se va a ganar. Se va a jugar y se va a ganar. Pavel. Se va a ganar. Se va a ganar. Esa es la actitud. No digas más. Se va a ganar, me gusta. Tienes 20 segundos en el reloj. Buscamos las 5 respuestas principales. Si te trabas con uno, ¿me dices? Paso. Si hay tiempo, volvemos al final. El tiempo corre cuando yo termino de leer la primera pregunta. ¿Qué dice? Así, vista al frente, concentrado. Ay, mucha suerte. ¿Color de cabello que usaría una abuelita punk? Rubio. ¿Algo mini que pones en la maqueta de una ciudad? Casas. ¿Menciona un tipo de gancho? Alígado. ¿Forma o figura de un foco? Circular. ¿Cómo puedes derribar una torre de cartas? Con la mano. Muy bien. Venga, venga, Pavel, venga. Todo bien, ¿no? Sí. Tranquilo. Creo que sí. Creo que sí, yo también. Preguntamos. ¿Color de cabello que usaría una abuelita punk? Tú dijiste. Rubio. La encuesta dice... Tres puntos. Son buenos, ¿no? O sea, no es un cero. Ajá. Está bien. Algo mini que pones en la maqueta de una ciudad. Tú dijiste. Casas. La encuesta dice... Ocho puntos. Vamos, vaquitos. Vamos, vaquitos. Pavel. Menciona un tipo de gancho. Tú dijiste. Al hígado. Gancho al hígado. La encuesta dice... Veo. Muy bien, 24 puntos. Al parecer había 24 boxeadores en las encuestas. Forma o figura de un foco, tú dijiste. Circular. La encuesta dice... 36 puntos. Ya mejoró, ya mejoró. ¿Cómo puedes derribar una torre de cartas? Tú dijiste. Con la mano. Bueno, la encuesta dice... 20 puntos. 91. Nada mal. Nada mal. Pabel, pasa de este lado, por favor. Gracias, amor. Y ahora, viene Diego de Les Rulés. Ay, y en el silencio. Diego Carlin. Qué nervio. Los Rulés. Qué cosa. Qué mucho éxito en las redes sociales, que el YouTube, que vayan a ver su canal. Por favor. Pero quiero ver si aquí, en este programa, vas a lograr 109 puntos que necesita la familia. Y si no, una axila. Y si no, rasurada, que sea con cera. Con cera, con cera. O la ingle. No, también tú, bajale tantito. No, 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 no empiezo. Esa ya la tengo depilada. El pezón ya. Tienes 25 segundos en el reloj. Buscamos las cinco respuestas principales. Si te trabas con una. Si te trabas con una, Diego, ¿me dices? Paso. Si hay tiempo, volvemos al final. Si me duplicas una respuesta, escucharás. Me tienes que dar otra respuesta. Dale. El tiempo corre cuando yo termino de leer la primera pregunta. Vista al frente, concentrado, mucha suerte. Vamos por cinco miles de dólares. Color de cabello que usaría una abuelita punk. Morado. Algo mini que pones en la maqueta de una ciudad. Un coche. Menciona un tipo de gancho. Paso. Forma o figura de un foco. Redonda. Otra. Ovalada. ¿Cómo puedes derribar una torre de cartas? Soplando. Menciona un tipo de gancho. De ropa. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Es que no me consideran. Creo que me torcí. Preguntamos. Color de cabello que usaría una abuelita punk. Tú dijiste. ¿Morado? Morado es la respuesta número uno. ¡Eso! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! La encuesta dice... 25 puntos. ¿Tan poquitos? ¿Tan poquitos? Para hacerlo uno está vaquita, pero vamos bien. Algo mini que pones en la maqueta de una ciudad. Tú dijiste. Un coche. Coche es la respuesta número uno. ¡Eso! ¡Venga, está para la paz! La encuesta dice... ¡36 puntos! ¡Muy bien! ¡Vamos por 48 nada más! ¡Vamos por 48! Menciona un tipo de gancho. Tú dijiste. Al hígado fue muy bueno. De ropa. Al hígado fue bueno. ¡Ah, muy bueno! Muy bueno. Pero de ropa es la respuesta número uno. ¡Wow! Los está ayudando como no tienen una idea. La encuesta dice... ¡42 puntos! ¡Ya se armó! Ya se armó el kereke. Vamos por seis puntitos. Ok. Seis puntitos se van para Iztapalapa. 5 mil dólares. Forma o figura de un foco. Tú dijiste. Ovalada. Si seis o más dijeron ovalada, familia Franco tenemos 5 mil dólares. La encuesta dice... ¡No! 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 Forma o figura de un foco circular que ya me habían dado era la respuesta número uno. ¿Cómo puedes derribar una torre de cartas? Soplando le dijo Diego era la respuesta número uno. Era suyo sí o sí. Y ya tienen 5 mil dólares la familia Franco. No se vayan que regresamos a la reta. Ya estamos de regreso y por sí se lo perdió la familia Franco. Ya tiene 5 mil dólares. ¡Sí! Y van por más, dice. Y vamos a ir por un poquito más. Un poquito más. No somos envidiosos, pero... Pero yo espero que las portes no se dejen, o sea... ¡Claro que lo vean! No, porque ganaron la primera, van a ganar todas, mis hermanos. Relájense. Relájense muchísimo. No es como que vinieron de vacaciones. Por supuesto que no. Pero vamos a ver si sí. Capitanes. ¡A jugar! ¿No te da miedo? Que estoy viendo. ¿No te da miedo? Ay, estoy bien cómodo. Están peleando. Una respuesta número uno. Ay, por favor. Le preguntamos así en latinos. Hay 5 respuestas principales. En el tablero traten de darme la respuesta más popular. Un hombre con bigote para algunas chicas podría parecer... Diego. Sexy. Gracias. ¿Estará sexy? Estoy de acuerdo. La número uno, vamos. Qué raro. ¿Está qué raro otra vez? ¿Qué está pasando otra vez y la número uno? Va a estar insoportable toda la semana. Agárrame. Juan, un hombre con bigote para algunas chicas podría parecer... Muy macho. Exactamente, también. ¿Estará muy macho? ¿No está? Qué bueno. Pues no. Ay, no. Pavel, un hombre con bigote para algunas chicas podría parecer... Elegante. Gracias, Pavel. Estará elegante. Segundo strike, prevenido para robos. Qué rápido. Están diciendo puras cosas buenas. No sé. Carlos, un hombre con bigote para algunas chicas podría parecer... ¿Horroroso? También. Sí, sí. Para algunas chicas. Sí, está bien. Sí, puede que esté uno horroroso, no yo, otro con bigote. Feo, muy bien. Don Diego, capitán. No había pensado nada. El de las número uno. Me voy a hacer güey en lo que las piensas. Un hombre con bigote para algunas chicas podría parecer... Grande. Sí, puede ser, ya está grande, ya tiene bigote. Ya está grande, ya tiene bigote. Estará grande. Mayor, ahí está. A mí me gustan mayores. Juan. Queda la dos y la cuatro. Un hombre con bigote. Para algunas chicas podría parecer... Atractivo. Atractivo. Está atractivo. Tercer strike. Consejos al capitán en Mozart. Ya están peleando de este lado. Marina. Seductor. Guapo. Seductor. Capitán, piénsalo bien. Piénsalo bien. Un hombre con bigote para algunas chicas podría parecer... Guapo. Estará guapo. ¿No lo estáis? La familia Franco ya tiene los primeros 44 puntos. ¡Bien! Muy bien. Ahora, ¿qué estará en el tablero? No sé, yo... Decían puras cosas bonitas hasta que salió el feo. La número cuatro. Sucio. Sucio. ¿Cuál sucio? Lo lavo diario con shampoo. La número dos. Interesante. Ve nomás. Ahí estaba. No las supieron sacar. Bego Juan. ¡A jugar! Me la estoy pasando increíble. Le preguntamos a 100 latinos. Las cinco respuestas principales están en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. Cuando traes los dedos resbalosos, ¿qué pudiste haber agarrado? Juan. Crema. Ay, gracias a Dios. Crema. ¿Estará en el tablero? Crema no es la respuesta más popular, pero sí está. Bego, cuando traes los dedos resbalosos, ¿qué pudiste haber agarrado? Mantequilla. Mantequilla. Buena respuesta. Estará mantequilla. Mantequilla, pero nos vamos de este lado. Nuevamente. Nuevamente con la familia Franco. ¿Taben? ¿Ya te relajaste? Ya. Ya estás más tranquilo. Ya tienes 5 mil dólares en la bolsa. Digo, lo tenemos que repartir entre los cinco, pero bueno. ¿Entre las cinco? Ya, ya. O sea, ¿no te avisaron? Digo y yo... Éramos parte. Éramos parte del negocio. Ya no entró a la cabina. Claro. Te repito la pregunta, Pavel. Cuando traes los dedos resbalosos, ¿qué pudiste haber agarrado? El jabón. Jabón. Estará sabón. Muy bien, la respuesta número 4. Carlos, nos queda la más popular y la menos popular. Cuando traes los dedos resbalosos, ¿qué pudiste haber agarrado? Agua. Sí. Estará agua. No está, primer strike. Capitán, ¿qué es el de los número 1? No, dame la respuesta número 1 de esta. A ver, a ver. A ver si es cierto. Cuando traes los dedos resbalosos, ¿qué pudiste haber agarrado? Aceite. Aceite. Híjole, si sí. Híjole, si sí. Choro, güey. Si sí, hemos creado un monstruo. Estará aceite. Aceite. No es real. No es real. No es real. Eso no es real. No es real. No es real. Juan, la menos popular sigue en el tablero. Cuando traes los dedos resbalosos, ¿qué pudiste haber agarrado? Gel. Gel. ¿Estará gel? ¿Qué? Sí estaba gel. Y ya tienen 119 puntos. La familia Franco. Seguimos en cero. Mi hermano, no nos dieron oportunidad. No, pero ni Pío pudieron decir ahora. ¿Qué te digo? Se le hace que las respuestas las tenían. Muchos número 1 de Dieguito. Sí, eso está muy raro. ¿Saben el historial del programa? ¿Es en serio que sucede eso? Hay que ir a la escuela. No, ¿saben? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Yo tengo que checar eso. Eso está muy raro. A ver si sí, a ver si sí. Según todo, ¿todo fue legal? ¿Según todo fue legal? Todo, completamente. ¿Todo fue legal? A mí que me esculquen. Traté de buscar irregularidades. No hubo puntos al doble. Chío, Pabbel, a jugar. Chío, 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 Chío. Venga, mucha porra, mucha porra, Chío. Poca porra, poca porra, Pabbel. Puntos al doble. Le preguntamos a 100 latinos. Hay cuatro respuestas principales en el tablero. Tratad de dadme, la más popular. Si los quieres adentro, ¿qué pones en tu negocio para atraer clientes? Pabbel. Anuncios. Un anuncio estará. Un anuncio. Le traigo muy bien. Nos vamos de este lado. Están on fire. Con todo. Con Tokio, ¿eh? Carlos, puntos al doble. Si los quieres adentro, ¿qué pones en tu negocio para atraer a los clientes? Promociones. Promociones. Estarán. Me encantan las promociones. Estarán. ¿Promociones? Promociones. Muy bien. Don Diego, ya te quitaron la número uno. Está bien. Ya no se puede. Te queda la dos y la tres. Puntos al doble. Si los quieres adentro, ¿qué pones en tu negocio para atraer a los clientes? Precios bajos. Precios bajos. Estarán los precios más bajos. ¡Descuentos! Muy bien. ¡Wow! Don Juan. Si los quieres adentro, te lo creíste muchísimo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Mirá. Sí, soy. Don Juan, te dijiste. ¿Qué pasó? Si los quieres adentro, ¿qué pones en tu negocio para atraer clientes? Meses sin intereses. Muy específico. Pero me encanta. Estará meses sin intereses. Primer strike. Era buena, Don Juan. Pabel, si los quieres adentro, ¿qué pones en tu negocio para atraer a los clientes? Buen ambiente. Sí. Eso, me gusta tu actitud. Estará. Buen ambiente. Segundo strike. Bienvenidos para Robo, familia Fortes. Se los van a robar, se los van a robar. Carlos, si los quieres adentro, ¿qué pones en tu negocio para atraer clientes? Novedades. Novedades. Ok, estarán novedades. Tercer strike. Oportunidad de Robo, familia Fortes. Yo digo que el producto. Tarjeta de lealtad. Muestras. Capitán, puntos al doble. Si los quieres adentro, ¿qué pones en tu negocio para atraer clientes? ¿Muestras gratis? Eh, me gusta. ¿Por qué no? Una probadita. Estarán una probadita. Una probadita, muestra gratis. Muestra, muestra gratis. ¿Qué más pones en un negocio? ¿Qué más? Se lo llevaban, ¿eh? Es que hay que pensar como los negociantes de todos los lugares. No sé, pero ya tienen 249 puntos, dos francos. ¿Quieren saber qué más pones? Por favor. Descubrimos la respuesta número dos. Edecanes. Eso ya pasó de moda. Eso es como del siglo pasado, chavos. Sí, ya no pongan edecanes en los negocios. Pero bueno, es lo que contestaron los latinos. Puntos al triple, Marina Carlos. A jugar. ¡Tocamos! Uf, uf. Aquí se decide toda... ¿Qué te... ¿Qué hizo ahora? ¿Qué fumaste? Anda, bien hidropónica esta. Le preguntamos a 100 latinos. Las cuatro respuestas principales están en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. Es que no he dicho nada y me está haciendo reír. Puntos al triple. Además de psicólogo, ¿qué profesión tiene alguien que te escucha para ayudarte? Marina. Un pedagogo. No sé por qué es tan gracioso un pedagogo, pero me da risa. ¿Estará un pedagogo? No está. Te repito la pregunta. Carlos, además de psicólogo, ¿qué profesión tiene alguien que te escucha para ayudarte? ¿Un doctor? Sí. ¿Un doctor estará un doctor? Un médico. Muy bien. Se me hace que el juego se va a quedar acá. No lo sé. Diego, nos quedan tres respuestas en el tablero. Son puntos al triple. Podríamos ir por 10 mil dólares para la familia Franco. Juan, además de psicólogo, ¿qué profesión tiene alguien que te escucha para ayudarte? Un telefonista. Ok. De esas líneas de ayuda estará un telefonista. No está. Primer strike. Primer golpe de humildad, me atrevo a decir. Juan, además de psicólogo, ¿qué profesión tiene alguien que te escucha para ayudarte? ¿Un estilista? Es como, ay, déjala. ¿Por qué? ¿Qué haces ahí? ¿Estará mi estilista, mi barbero? Segundo strike. Primer día es para el robo de puntos. Uf. Pavel, además de psicólogo, ¿qué profesión tiene alguien que te escucha para ayudarte? El dentista. ¿Estará el dentista? Tercer strike. Oportunidad de robo y vamos por 5 mil dólares. Yo digo que psiquiatra. Sacerdote. Maestro. Uf. Hay buenas, hay tres buenas. Ahora, llevamos cero puntos. Todos iríamos a muerte súbita. Piénsalo bien. Jorge Ansaldo, además de psicólogo, ¿qué profesión tiene alguien que te escucha para ayudarte? ¿Un abogado? ¿Él lo decidió? Tomó el timón de este barco y dijo, ¿abogado? Lo acaban de lograr con 168 puntos, la familia Porte. Muy bien. Ahora, ahí les va. ¿Qué otra será? Descubrimos la número 3, por favor. Un profesor. Ahí estaba. La número 2. Sacerdote. Sacerdote. Perfecto, sacerdote. Ahí estaba. Ahora, como ninguna de las dos familias llegó a 300 puntos, tendremos muerte súbita. ¿Quién lo hará? Sí, ¿van a mandar al capitán? Sí. ¿Y ustedes? Le mandamos al mismo. ¡Uy! ¡Ay, tiro! ¡Ay, tiro! Capitanes, a jugar. A ver si aquí no se destruye rulés, mi hermano. ¡Ay, Dios! Está en juego. Está en juego. Muy bien. Diego. Jorge. Le preguntamos a 100 latinos. Hay una sola respuesta en el tablero. Traten de darme esa respuesta. Lugar en donde más tiempo pasas con los calzones abajo. Diego. En el baño. ¿Estará, por el juego, en el baño? Acaba de ganar la familia Franco. ¡537 puntos! Ahora sí, despedimos a la familia Fortes. Bego, Chío, Marina, gracias. Jorge Ansaldo, no te me vayas. No te me vayas. Capitanazo, Jorge Ansaldo. Y ahora sí, ¿quién va a jugar por los 10 mil dólares de la familia Franco? El mismo team, Diego y yo. Diego y Pavel, ¿se los llevarán hasta Iztapalapa? No se vaya, yo regreso. Seré breve. Ya hay 5 mil dólares. ¿Vamos por 10? Así es. Ok, tienes 20 segundos en el reloj. Buscamos las 5 respuestas principales. Si te trabas con una, ¿me dices? Paso. Si hay tiempo, volvemos al final. El tiempo corre cuando yo termino de leer la primera pregunta. Ok. Listo. Sí. Vista al frente concentrado, mucha suerte. Uf. En su fiesta, ¿qué usa una quinceañera por primera vez? Una corona. Objeto de cocina que sirve para aplastar. Uno de la masa. Menciona una parte de un libro. El índice. Objeto que tiene un filtro. El garrafón. Característica de un camioncito de helados. La cocina. Muy bien. Ok, vamos a ver qué tal nos fue. Preguntamos. En su fiesta, ¿qué usa una quinceañera por primera vez? Tú dijiste. Corona. La encuesta dice... 15 puntos. Nada mal. No, no es un gran puntaje, pero está muy bien. Objeto de cocina que sirve para aplastar. Tú dijiste. El de la masa. ¿No? El rodillo. El rodillo. La encuesta dice... El de la masa. 16 puntos. Mira. Dijeron que sirve el rodillo de la masa. Muy bien. Menciona una parte de un libro. Tú dijiste. Índice. La encuesta dice... ¡Wow! 29 puntos. Nada mal. Objeto que tiene un filtro. Tú dijiste. Garrafón de agua. La encuesta dice... Cero puntos. Vamos en 60. Característica de un camioncito de helados. Tú dijiste. La encuesta dice... 10.70. ¿No está mal? No está mal. Está bajito, pero sí se puede. Vamos, Pabén. Pasa de este lado. Y recibimos a Diego Cárdenas de la cabina del silencio. Es que siempre te tocan las difíciles. No, me digas. Siempre te tocan las difíciles. Te faltan 130 puntos. Hola. Pero bueno, tú eres el de los número uno. No, no, ya deja de decirlo. Ya lo dijo Jorge. Es el número uno del programa. Es una responsabilidad grande. Es una responsabilidad. Con la familia. Mis primos Franco. Los primos Franco. Pues, Diego Franco, tienes 25 segundos en el reloj. Buscamos las cinco respuestas principales. Venga, venga, amigo. Si te trabas con una, ¿me dices? Paso. Si hay tiempo, volvemos al final. Si me duplicas una respuesta, ¿escucharás? Me tienes que dar otra respuesta. El tiempo corre cuando yo termino de leer la primera pregunta. Vamos por 10 mil dólarucos. En su fiesta, ¿qué usa una quinceañera por primera vez? Su vestido. Objeto de cocina que sirve para aplastar. Mazo. Menciono una parte de un libro. Cubierta. Objeto que tiene un filtro. Lentes. Característica de un camioncito de helados. Las campanas. Muy bien, muy bien. Vamos a ver, vamos a ver qué tal nos fue. Preguntamos. ¿Listos, Franco? En su fiesta, ¿qué usa una quinceañera por primera vez? Tú dijiste. Vestido. La encuesta dice... 37 puntos. Muy bien. Ahí vamos, ahí vamos. Tacones era la respuesta número uno. O sea, que Tacones tenía todavía más. Más. Objeto de cocina que sirve para aplastar. Tú dijiste. El mazo. La encuesta dice... Cinco puntos. El aplanador. Era la respuesta número uno. Menciono una parte de un libro. Tú dijiste. Cubierta. Buena respuesta. La encuesta dice... Seis puntos. La portada. Es lo primero. Objeto que tiene un filtro. Tú dijiste. Vamos lejos. Lentes. Bueno, o sea, hay lentes con filtro, ¿no? Filtro V. V. La encuesta dice... Ya va. 11 puntos. Una cafetera. Las cafeteras tienen filtro. Característica de un camioncito de helados. Tú dijiste. Campanas. Ring, ring, ting, 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 ting. El camioncito. La encuesta. Vamos por 71 puntos. Estás burlando. La encuesta dice... 21 puntos. No pasa nada. Vénganse para acá. Jorge Ansaldo, vente para acá también. Ellos se van y se llevan 5 mil dólares. La familia Franco. Yo soy Mau Nieto, Jorge Ansaldo y Diego Cárdenas. Los rulés estuvieron en 100 Latinos, dijeron. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.